Hoy vemos que el retroceso del kirchnerismo es el avance, nada más y nada menos, que del negacionismo. Hoy vemos que el retroceso del kirchnerismo es la derrota del salario. Hoy vemos que el retroceso del kirchnerismo es el aumento de medio de precios. Hoy vemos que el retroceso del kirchnerismo es una patria sin sueños. Que cada uno sepa qué lugar ocupar en esta pelea. Y ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530. Somos radio. Somos TV. Mañana va a estar frente a frente Cristina Kirchner con Zabak Montiel. Mañana es una audiencia más del juicio oral y público que se llevó adelante por el intento de magnicidio de la expresidenta. Por supuesto esto viene amañado porque hay desde ya un ambiente, un clima alrededor de lo ocurrido con Alberto Fernández y Fabiola Yañez. Que hace que este juicio, que ya de por sí está siendo bastante invisibilizado, quede opacado. La visita, en este caso la víctima, quede opacada. Pero va a seguir siendo, claro está, una jornada relevante. Sobre todo para los que venimos siguiendo este caso que nos parece también un testimonio muy claro del Estado de Derecho que hay en la Argentina. Un Estado de Derecho frágil, casi quebrado, con instituciones que no dan ninguna certeza, ninguna seguridad. Y vemos cómo se descompone también un poco las instituciones en general, cómo están descompuestas. Quiero decir con esto, hay un juez, que es un juez, ¿se acuerdan de los jueces de la servilleta? Bueno, este es un juez del lago escondido. Es un juez del lago escondido que es el que está llevando adelante las filtraciones y de algún modo la espectacularización del caso de Alberto Fernández y Fabiola Yañez. Lo puedo decir, no tengo ningún problema, no es santo de mi devoción Alberto. Desde ya tengo postura definida en relación a su figura y a lo que ha ocurrido. Pero no puedo dejar de señalar que el juez que ha hecho de esto, que está permitiendo que esto sea una suerte de festival televisivo, es un juez de aquellos que viajaron en un avión contratado por el grupo Clarini, que los recibió Héctor Aranda, allá en el sur, para ir a pasar unos días a lo de Lewis, el señor que se robó un lago. Y la verdad es que uno piensa que si el que va a juzgar estas situaciones es este personaje y el grupo comunicacional más involucrado en la difusión es precisamente el grupo Clarín, y esto tiene patas de operación, cola de operación, hocico de operación, pero no es un perro, es una operación. Y las operaciones necesitan un componente de verdad, algo que sea cierto. Indudablemente aquí hay algo que es cierto. Lo padeció Cristina Fernández de Kirchner, a quien voy a reivindicar en un punto que creo pocos hacen. A Cristina le han investigado todas sus cuentas, a Cristina le han agujereado las paredes de su casa, a Cristina le han dado vuelta como una media, en todo lo que han sido los procesos judiciales amañados por estos mismos jueces sinvergüenzas, y no le han encontrado absolutamente nada. Hay que decirlo, ¿no? Se decía que la familia presidencial tal cosa, la otra, la ex familia presidencial, y sin embargo ha sido en ese caso y durante todos los años en los que estuvieron allí en la Quinta de Olivo, un modelo de cómo debe comportarse republicanamente una familia presidencial, en que en ese momento está mandatado por el voto popular para gobernar. No ha habido escándalos, no ha habido fiestas, no ha habido bailes con damajuanas en la cabeza, no ha habido el ingreso subrepticio de mujeres a los diversos lugares de la Quinta, lo quiero decir porque la verdad es que yo creo que también la cuestión moral cumple un papel en estos asuntos. Desgraciadamente, el caso o el derrotero que ha llegado Alberto Fernández nos lleva a muchos ahora a descubrir, a muchos y a muchas a descubrir, que Alberto Fernández quizá no estaba en condiciones de ser el candidato del Frente de Todos, pero fue el candidato del Frente de Todos y fue el presidente de todos y de todas, porque al fin y al cabo llegó allí ungido por la voluntad popular. Inmensa generosidad de Cristina Fernández de Kirchner, a quien yo considero que es la persona a la que hoy en este juicio se intenta revictimizar, es decir, ya no es la víctima del intento de magnicidio, sino que ella sería como la víctima, ella se la buscó. Un poco lo que se plantea también en estas situaciones de violencia de género. Me parece que Cristina, en todo el proceso en el que gobernó Alberto Fernández, se recluyó en el Senado, muchas veces le dijo a propios extraños que el Senado era como un sarcófago para ella, cumplió institucionalmente con el mandato, públicamente reclamó correcciones al rumbo del gobierno, que era un desastre, un desastre, un gobierno peronista que a los trabajadores y a las trabajadoras les hundió el salario y los puso por debajo de la línea de pobreza, un desastre. Y Cristina levantó la voz, y levantó la voz para que Alberto Fernández no se ayudara a apuesta, porque Alberto Fernández probablemente hoy sea víctima de una operación porque en su torpeza no llevó adelante o no logró consumar cuál era el objetivo del Grupo Clarín y de Comodoro Pi, enterrar al kirchnerismo, terminar con el kirchnerismo. Lo dijo más de una vez en las entrevistas, en esas falsas entrevistas que eran medio off y medio on, Alberto dijo que al menos él se iba a llevar puesto al kirchnerismo, que era su contribución a la democracia republicana, porque el kirchnerismo le había hecho mucho daño. No es así, el que le hizo mucho daño al país fue Alberto Fernández. Y sus ministros, algunos de ellos en el área económica, apuntando o apuntalando o intentando apuntalar un modelo que finalmente terminó entregando su norte al Fondo Monetario Internacional en una renegociación que lo puso en condiciones de un acuerdo impagable. No pudo resolver el problema que dejó Mauricio Macri y lo agravó. Me parece a mí que muchos debieron hacerse cargo, no del personaje y de sus situaciones como las que estamos describiendo, sí de una escena en la que Cristina Fernández de Kirchner no fue la victimaria, como muchos han dicho o hacen decir, porque poner plata para que digan otros también es una forma de hacer decir, sobre la expresidenta, que va a estar mañana sentada allí en Comodoro Pi, una zona que la ha visto a ella varias veces allí, ha sido convocada. Y en este caso ha sido convocada y también le han armado alrededor una operación, porque va a estar convocada a la misma hora, entiendo Patricia Bullrich. La única dirigente política de la Argentina que no repudió el atentado o el intento de asesinato de Cristina. Para la misma hora va a estar visitando Comodoro Pi en otra causa. La verdad, acá pareciera que hay alguien que guiona, que escribe en renglones torcidos una historia en la que cada vez que pueden ser sádicos son sádicos, cada vez que pueden ser tortuosos son tortuosos. Y me parece a mí que parte de la desmoralización general es que todavía no le encontramos la vuelta a cómo romper con esta justicia, a cómo romper con este monopolio de la comunicación, y también cómo romper con la comodidad de alguna dirigencia política y de alguna dirigencia sindical que se acomoda a lo que sea, incluso a los modelos de entrega como el de Javier Gerardo Milay. Uno siempre habla de Pichetto, como si Pichetto fuera el único que lo hace. No, Pichetto es un modelo. El pichetismo, casi diría yo, que dentro del Parlamento argentino tiene la bancada mayoritaria. No me estoy refiriendo a Coalicio Federal o a esos grupos, no, no. Hay una forma de entender la política que es una forma de entender las instituciones con una lógica que es la de defender las instituciones para las instituciones, olvidarse de que se gobierna para el pueblo y gobernar para la dirigencia política. Eso que alguna vez el actual presidente describió como la casta. Gente que tiene una mirada endogámica sobre la política, que vive de la política, para la política, por la política, pero que se olvida de la gente. Eso es Pichetto. Miguel Ángel Pichetto en realidad encarga y representa un modelo de dirigencia política y también diría dirigencia sindical y también diría dirigencia empresaria que se olvidan de que este es un país de casi 50 millones de habitantes que necesitan todos los días salir a trabajar, salir a ganarse el peso y vivir con cierta dignidad. Desgraciadamente todos los esfuerzos que hizo el kirchnerismo en estos años hoy son retribuidos en muchos casos con cierta indiferencia. Pero ya no la indiferencia social, sino la indiferencia de la política. Porque Néstor Kirchner y Cristina Kirchner a la política le hicieron trabajar. Cosa que es realmente para muchos y para muchas algo que es normal. La gente trabaja. El político no tiene ninguna coronita, tiene que trabajar. Trabajar quiere decir empezar temprano con las tareas por hacer, proponerse un objetivo y todos los días hacer que la vida, la gente viva un poquito mejor. Eso una vez le pidió Néstor Kirchner. Hoy vemos que mucha de esa política ya no tiene ni siquiera esa convicción. Todos los días trabajan para vivir un poco mejor ellos. Miren lo que está costando instalar la expulsión de la bancada genocida o la bancada que defiende a los genocidas, perdón. La bancada que defiende a los genocidas. Algo que en otro momento hubiera sido resuelto con un chasquido de dedos. Porque hubiera habido dirigentes que le dirían a los propios, voten como yo les digo, porque nosotros tenemos que defender una causa. En políticas pareciera que ya no hay causas. Las únicas causas que mantienen abiertas son para disciplinar al conjunto de la política y que ofrezcan este panorama sombrío y sobre todas las cosas hundido. Porque la desazón social y ciudadana, la antipolítica, tiene un humus. No crece de la nada, tiene un humus. Esa tierra donde esto florece es nada más y nada menos que una política que piensa en sí misma. Mañana les decía, va a estar Cristina Kirchner allí en Comodoro Pi en un juicio que sigue, y yo quiero felicitar cotidianamente cada vez que hay audiencia, digamos, todos los miércoles, la retaguardia. Que es una señal de TV que viene siendo todos los juicios que hay todavía abiertos en Argentina y en trámite por crímenes de lesa humanidad, pero que también cuando hay algún juicio de interés público, como indudablemente es el intento de asesinato de Cristina, allí está también. Los que puedan colaborar con la retaguardia, desde ya háganlo, suscríbanse, sigan sus emisiones. Es gracias a ello que vamos a tener un registro audiovisual de todo lo que fue ocurriendo en este juicio. Imagínense, venimos de un intento de magnicidio, zozobra del Estado de Derecho, las instituciones muy frágiles. ¿Por qué? Porque todavía gozan de impunidad aquellos que fueron los autores intelectuales. Por el otro lado tenemos nada más y nada menos que diputados que van a visitar a Ginosidas y pretenden seguir con sus bancas. Y hay un montón que miran para el otro lado y dicen, ¿por qué no van a seguir con sus bancas? Por el otro lado tenemos a la Presidenta que nos dejó el salario más alto, medido en dólares, en los últimos 30 años. Y la tenemos sentada en el banquillo, allí mañana, como víctima nada más y nada menos que de un intento de asesinato. Cuando uno piensa cuál es la realidad que vivimos hoy, el salario deprimido, y sin nadie que lo defienda, están los aceiteros solamente, con Shofra a la cabeza, defendiendo su salario. El resto pareciera que se entregó a que el boleto pase de un día para otro a valer un 40% más. Yo no sé qué pasó en el medio. Lo que sí estoy seguro es que aquellos que quisieron o quieren derrotar al kirchnerismo, o lo quieren pasar al olvido, o quieren terminar con el kirchnerismo, están empeñados en que la Argentina vuelva a ser lo que alguna vez fue durante esa década odiosa que fueron los 90. Una década donde nos quedamos sin empresas, una década donde nos quedamos sin justicia, una década donde nos quedamos sin corte suprema, una década que nos quedamos sin trabajo, una década en la que la Argentina retrocedió inmensamente. Y sin embargo, algunos hoy la miran con añoranza. Vaya a saber, ¿no? ¿Por qué? Y precisamente, quizá, digo yo, porque no todos en esa época la pasamos mal. Algunos la deben haber pasado bien. Algunos la deben haber pasado muy bien. Como ocurre hoy. Algunos la pasarán bien. Y otros la pasarán muy bien. Pero hay un proyecto político que yo creo que es el que es necesario reivindicar, que ha trabajado para que todos la pasen mejor. Y la verdad es que durante esos años felices a la Argentina les fue mejor en su conjunto. Ganaron los empresarios, ganaron los trabajadores, ganaron las pequeñas y medianas empresas, ganaron la gente que hace cine, ganaron la gente que quiere desarrollar científicamente un producto. Ganaron prácticamente todos. Pero claro, en ese ganar todos, algunos tienen que resignar. Y esos que tienen que resignar hoy están frotándose las manos. Porque entre otras cosas tienen el peronismo mañatado, producto de las liviandades morales de este señor. Y también, también de aquellos que tienen poca memoria. De aquellos que hoy ven en Cristina un estorbo, ¿sí? Porque pretenden otras cosas para el país. Que no son la transformación, que no es la justicia social. Lo que pretenden para este país es que la Argentina pase a ser una colonia. Una colonia donde algunos estén acomodados, otros directamente la estén pasando mal durante mucho tiempo, pero nadie piense que eso se puede cambiar. La peor derrota es pensar que esto no tiene cambio. La peor derrota es pensar que esto ya se acabó. Alberto Fernández lo dijo más de una vez, quería derrotar al kirchnerismo, quería enterrar esa pasión. Hoy vemos que el retroceso del kirchnerismo es el avance, nada más y nada menos, que del negacionismo. Hoy vemos que el retroceso del kirchnerismo es la derrota del salario. Hoy vemos que el retroceso del kirchnerismo es el aumento desmedido de precios. Hoy vemos que el retroceso del kirchnerismo es una patria sin sueños. Que cada uno sepa qué lugar ocupar en esta pelea. Hoy vemos que el retroceso del kirchnerismo es la derrota del kirchnerismo es la derrota del kirchnerismo.